hoy os traigo el unboxing de unas zapatillas que me encantan la verdad que es la primera vez que compro esta marca y bueno el modelo elegido y el color me tienen enloquecida se tratan de las zapatillas chers breeze con zapatillas de running auténticas cosa más bonita son preciosas no me pueden entusiasmar más yo nunca he sido de rosas pero se ve que cuanto más mayor me estoy haciendo más me gusta el rosa y además es que es un rosa tan divertido tipo florescente os gusta preciosas vienen perfectamente preparadas empaquetaditas para que no se deformen y bueno vamos a analizarlas un poquito vamos a ver como veis esta parte superior es de malla es una malla muy ligera y que permite transpirar muy bien para que tenga muy buena ventilación son zapatillas de running como os digo reconozco que yo no soy corredora pero eso no quita que siempre voy corriendo a todas partes jajaja ahí el guiño no fuera de broma me parece muy práctico tener este tipo de calzado que te lo puedes poner pues con todo con unos vaqueros con ropa deportiva con ropa más de vestir del asunto que así ameno aquí ves el precio un poco mejor su pvp de 89 con 95 han estado algo más baratas ligeramente en rebajas pero ahora mismo están agotadas en todas partes hasta en la tienda oficial y si queda algo es en negro nada que ver con este color tan sumamente bonito el diseño es el de un botín interno para que ajuste muy bien el pie lo lleve bien ceñidito pero al mismo tiempo de manera muy cómoda es decir que a la hora de correr a la hora de andar la zapatilla vaya lo más pegada a ti y aportándose esa comodidad veis como ajusta aquí y luego al mismo tiempo lo que es la plantilla está moldeada de tal manera que se adapte a la forma del pie vale y así evite también que se deslice la forma de botín y plantilla que evita también que se deslice de una suela muy maciza y además de una serie de almohadillas que se han colocado estratégicamente en los lugares en los que la zapatilla sufre más golpes más abrasión pues para evitar que sean más duraderas bueno pues que os parecen las zapatillas a mí me tienen enamoradísima me han conquistado reconozco que desde que las vi en la web me llamaron muchísimo la atención conocía la marca pero nunca había sido usuaria de ella son las primeras zapatillas que me compro de esta marca de underarmour bueno el color no me puede gustar más como ya os he dicho me tiene loca estoy como niña con zapatos nuevos en este caso con zapatillas y aunque son de running las pienso usar pues para el día a día para ir al cole para ir a hacer recados para lo que sea incluso para ir por allá a comer porque no modo aperitivo me encantan cómodas se adaptan perfectamente al pie transpirables preparadas para correr de hecho es su función principal pero que también te las puedes poner en el día a día y bueno me he hecho con ellas he sido una suertuda porque como os comentaba ya están agotadas en la mayoría de las tiendas ahora solamente falta probármelas y ver si efectivamente son tan cómodas como como se anuncian pues al final me las he probado como si me fuese a ir a correr venga a ver si así me animo y bueno pues la verdad que una vez que te las pruebas se notan súper cómodas detallar detalla bien aunque sí que es verdad que me las noto un pelín justitas es decir me es cómoda me gusta mucho el agarre como me sujetan porque me sujetan muy bien el tobillo son comodísimas porque al ser la rejilla tan suave tan a ver lo veis ahora lo veis es que mira súper cómodo para para los dedos pero bueno a lo mejor no es tanto la zapatilla a lo mejor es a ver no sé yo es que de todas maneras tengo que bueno así como cerciorarme bien antes de quedarme con un calzado pero me parece que quedan súper bonitas y eso que yo me las he combinado con naranja pero bueno quedan muy bonitas como os digo me encanta como sujeta el pie la sensación de la planta del pie y lo único que tengo más en duda es el tamaño aunque en principio son mi tamaño no pero sí sí me quedan me quedan holgaditas a ver sí yo creo que sí bueno además yo creo que para correr hay que cogerlo como un número medio número más pero ya os digo sinceramente yo no voy a ir a correr con lo cual no va a ser mi caso bueno a lo mejor me animo pero en principio no bueno que os parecen os gustan las vais a escoger para vosotras para vuestras chicas amigas hermanas me las quedo no me las quedo ya empiezo con mis dilemas cuando las veo me encantan y me las quiero quedar luego una vez que me las pruebo ya empiezo a dudar qué hago me las quedo no me las quedo os gustan dadme vuestra opinión venga decidme espero vuestros comentarios bueno pues aquí ha llegado el unboxing de las zapatillas espero que os haya gustado ya me diréis qué os parece esta marca si la conocéis si la habéis probado y bueno y en concreto este modelo y sobre todo quedo muy atenta a los comentarios que hagáis del color a mí me parece apasionante como os digo tuve la suerte de poder conseguirlas pero ahora mismo están agotadas entonces bueno me considero una suertuda y la verdad que me gusta mucho son cómodas según las voy así acoplando más el pie las noto mejor la verdad me gusta mucho el agarre que es que agarran perfectamente el tobillo me gusta mucho la sensación de lo que es la planta del pie con la zapatilla y tengo más dudas con la zona de la puntera que aunque es bastante ancha pero bueno no sé por qué me resulta un pelín justita yo también creo que es cuestión de como os digo acoplamiento y nada pues que estas son las zapatillas que he querido compartir hoy por aquí por el canal y que quedo a la espera de que me dejéis vuestros comentarios de que me digáis si os gustan que deis al like y por supuesto que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho aún que hay muchas cosas por venir y si os vais suscribiendo me vais animando venga que todavía soy muy nueva y necesito ánimos muchas gracias a las y los que me seguís y muchas gracias a las y a los que me veis besitos